Los gilieros, y al anochecer las melodías de un lobo alegre Lobo mixteco ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Abrúchate los cinturones, abrúchate los cinturones Porque sentirás la fuerza musical Has estado esperando Ellos de miel y terán, en el estado de Oaxaca, México Tierra de grandes talentos, uno de ellos ya está aquí El fenómeno que ha alcanzado una fama descontrolada ¡Lobo mixteco! ¡Lobo mixteco! Para centrar el país Para centrar el rincón Para centrar calabaza Y también el ángel Este momento tiene que ser inolvidable Recordarás cada minuto, cada segundo de diversión Porque la explosión musical ya comenzó Hoy está para ti ¡Lobo mixteco! ¡Lobo mixteco! ¡Lobo mixteco! Es la alegría musical Que está impactando a todas las multitudes El abißt jaque ¡Lobo mixteco! ¡Lobo mixteco! Lobo Mix de Cucur Lobo Mix de Cucur Vamos a comenzar a bailar esta vuelta noche Muchos saludos Muchos saludos a toda mi gente que se encuentra en la Unión Americana Todo México, paisanos Hasta donde nos alcanza a ver en las redes sociales Nos damos un cuardeado, un saludo de parte de los amigos de Lobo Mix de Cucur Por ustedes esta noche Y bienvenido esta noche Bienvenido a Santa Catrita y Tuela Nuevo bolsino Vamos a darle inicio con este bonito baile de esta noche Esperemos que sea de su completa grada y dícitelo mucho y vámonos Y así se va a la Santa Catrita Ticuá Y así se va a la España Ticuá 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 Eres muy linda y hermosa como la flor de la montaña Eres tú que me alcanza a besas que no hay donde quieras Eres muy linda y hermosa como la flor de la montaña Y arriba es Santa Católica, ¿sabes el dulce?